Quiero agradecerles a todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Humano, quiero agradecerles a las personalidades, a los regidores, a los diputados, a los funcionarios, al señor arzobispo que nos acompaña hoy tan generosamente, gracias, creo que esto nos da mucha fortaleza. Quiero agradecerles y quiero felicitarles al equipo de desarrollo humano, que pocas veces tengo la posibilidad de decirselos de frente. Nomás nos vemos trabajar rápido, corremos, entramos y salimos. Pero quiero decirles que me siento tremendamente orgullosa. Nosotros estamos aquí en la Administración Municipal porque tenemos una causa, porque tenemos un motivo, porque tenemos una razón de ser. Esa causa, ese motivo, esa razón de ser, la caminamos durante meses y durante años en colonias, en secciones, en comunidades, en el municipio de Chihuahua. Y nuestra meta era lo que justamente dice San Mateo en su versículo 25, del 25 al 40, creo. Entonces, esa es nuestra razón de ser, darle a quien menos tiene las posibilidades de que tenga una calidad de vida digna. Y eso es precisamente lo que está haciendo la Dirección de Desarrollo Humano. Y yo les agradezco porque sí estamos cumpliendo el sueño, o estamos cumpliendo las posibilidades o las necesidades de la gente que necesita esas posibilidades. Pero también le están ayudando a Marco Bonilla, a una servidora, y a cada uno de ustedes a cumplir con una misión que tenemos aquí en la tierra, que es precisamente darle a esa gente y ayudarles a que tengan esa mejor calidad de vida. Así que yo les agradezco porque además hemos hecho cuestiones históricas en esta Dirección de Desarrollo Humano. Y hay que recordarlo con gusto y hay que presumirlo. Todos los niños y todos los jóvenes que nos pidieron una beca académica, una beca deportiva, una beca para discapacitados, una beca para adultos mayores, tienen su beca. ¿Por qué? Porque nos abrochamos el cinturón, porque esta presidencia municipal está haciendo cosas importantes con el dinero. Lo estamos administrando, lo estamos ahorrando para reentregárselo a la gente. Así que enhorabuena a la Dirección de Desarrollo Humano, enhorabuena a ti Marco, que eres un gran líder, que tienes un gran poder de motivación y de convicción con este equipo y sobre todo de trabajo. Enhorabuena a todos y cada una de las personas que trabajan en esta dirección y de la administración municipal por hacer estos sueños posibles por los que menos quieren. Así que gracias, enhorabuena. Y lo importante no es el espacio físico, es el espacio que tenemos en el corazón para, como dice allá arriba, en qué te puedo ayudar y seguir ayudando a la gente. Así que gracias. Gracias.